Es el único, el espíritu cisnero Y los incomparables, el Dios, el Dios del Perú Así me baila, así me gozo Con los auténticos negocios del Santiago Y esto va para la asociación Chiluatán Palca, 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 velita Residentes en nuestra capital, viva Perú Y el 3 de mayo, estaremos con la mejor fiesta El Dios del Perú, o no el espíritu cisnero Para todos mis hermanos de Paucará Llegamos a mi tierra linda A tomar un par de mis amores ¿Qué dirás? Isla Boncainita Quiero verte, quiero verte Como bailas Una vueltecita a la izquierda Una vueltecita a la derecha Pasito para adelante Pasito para atrás Para un año Para el otro Eso sí Pásame, pásame la cervecita Compadre Moisés Rojas Baila, baila Baila, baila Con la señora Anitta Solano Emerson Rojas Nelly Mendes Parasúdico en un teído Yolmi Rojas Nelly Mendes Ojalá, baila 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 Ojalá 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 Para eso sí ¿No? Ahora vas a ver Fig, zig, zig, zig No, 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 no Malpares Siempre con estudio de grabaciones Mercurio International Y nos vamos a San Jerónimo de Tuná Siempre con Flor de María Bailando, pasando, pasando, bailando Ahora sí, así con ganas, eres rojo ¡Hola! Toma, toma, toma tu chelita Vas a llenar, vas a llenar Y yo me voy a mi tierra linda Y el cariño se va a ir contratando ¿Qué me voy a explicar? Ahora sí, chavito, con ganas, con ganas, chavito Hoy o nunca, claro que sí ¡Eso! Sigue, 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 sigue Chaleme, chaleme Chaleme, chaleme Chaleme, pocaña, ñaña Chaleme, pututu, 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 pututu ¡Eso, eso, 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 bupecito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindos ojitos tienes, santiaguero! ¡Ojitos hechiceros! ¡Eso! ¡A la vuelta de mi casa! Me buscabas, me llamabas Esta noche me decías, santiaguero ¿Y qué pasó? ¡Ajá! Saco largo eres, pisado eres Eso eres tú, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso no me caso Chacatandero De mis amores Sí que sí quisiera Sí que sí quisiera ¡Ay, ay, ay! La calaca, la calaca La canela Mete, mete, mete Mentirosa ¡Cachaca, chaca! ¡Chaca, chaquito! ¡Vamos! ¡Soy Irmendoza! ¡Y la señora Irma Merito! Por colgaramba toda la vida ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay! Y con este chacatano nos vamos A mi tierra linda ¡Chupuro! ¡Claro que sí! ¡Chongos bajo! ¡Cumiendo petrucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico, rico, rico! Perdón, lo escuché bien ¿Qué dijiste? ¡Apreví en tu hueco! ¿Cuál hueco? ¡El hueco de tu hilo! ¡El hinchotrucha! ¡Mal pensado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No, no, 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 no! ¡No pares de bailar! ¡Vamos, santiaguero! ¡Síganme, síganme, síganme, síganme! ¡A más! ¡Potato, potato! ¡Chicata, chicata! ¡Añáñeos! ¡Añáñeos! ¡Gira, gira, gira! ¡Girasoles! ¡Gira, gira, gira! ¡Girasoles! ¡Ay, Dios mío! ¡Enamorada me encuentro! ¡Sufriendo! ¡Perdida! ¡En las cantinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ambaua, jespaia! ¡Listo, bancainita! ¡Mira que aquí está tu orquesta! ¡Los únicos genios del Perú! ¡Con el chibolito Alexito Cisneros! ¡Los únicos genios del Perú! 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 ¡Eso sí, corazón! ¡Qué rico, choclo! ¡Qué rico! ¡Qué rico, choclo! ¡Añáñá, corazón! ¡Y le damos a Concepción, San Jerónimo! ¡Y grandes amigos de San Luis! ¡Ay, vida, vida! ¡Cuántos recuerdos! ¡Ahora, ahora! ¡Sigue, sigue! ¡Toma, toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Paso lleno! ¡Paso lleno! ¡Asegúrate, asegúrate! ¡Y seguimos! ¡Está muertecita! ¡Está muertecita! ¡Siempre estaremos en el corazón del pueblo peruano! ¡Porque somos los únicos auténticos nuevos ídolos del San Diego! ¡Oye, molestas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Como bailo! ¡Como agujo! ¡Conde tomo topo de velas! ¡Como cajas! ¡Como los cajasinos! ¡Y cuando yo chupo! ¡Cupo como los chupaquinos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, dis, dis! ¡El cambio cuando empiece el amoroso! ¡Ay, cantilla que no aguante! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Unito más! ¡Y nos vamos con Jessica Childe! ¡Carlos Quinto! ¡Siempre por Juan Marca! ¡Arriba, Juan Marcao! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Múvese, múvese, múvese! ¡Múvese, múvese! ¡No, no, 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 no! ¡No parecen bailar! ¡No, no, 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 no!